Bueno, hoy la clase va a ser de motores. ¿Os acordáis que en las clases anteriores habíamos visto el motor Stirling, el motor de vapor y ahora vamos a ver el motor de explosión interna, que sustituyó en su día al motor de vapor? Entonces vamos a ver tanto la parte de motores de funcionamiento diésel como de gasolina. Este motor se inventó en 1876 y lo inventó el señor Otto. El señor Otto inventó un motor de explosión interna que os voy a explicar cómo funciona y el primero que lo ha conseguido poner en un coche para que funcionara fue el señor Bentz, que fue el que creó Mercedes Bentz en su día. Entonces, lo que vamos a ver aquí en este motor es un motor que está cortado en dos. Esto realmente está cerrado por los dos lados, es un cilindro, como puede ser este de aquí. Es un cilindro cerrado. Y el motor de explosión de cuatro tiempos se diferenciaba de los otros, que estos eran de combustión interna. La llama está fuera siempre del cilindro, en el vapor igual, la llama está fuera del cilindro y luego los cilindros funcionan con la energía que genera esa llama. Aquí no, aquí la llama, la explosión, está dentro del cilindro. Va a pasar todo dentro. Entonces el sistema, para que funcionen los motores como este que tienes aquí, Miguel, arráncalo. Este coche que construiste, que lleva todos los componentes que tienen los coches realmente ahora mismo que usamos en las calles, dentro, aquí veis, que tiene cuatro cilindros, son cuatro cablecitos, pues cada uno de ellos es esto que veis aquí en la maqueta. Entonces los motores de cuatro tiempos funcionan de la siguiente manera. Yo el cilindro lo tengo en posición de punto muerto superior y tengo dos entradas, o sea, una entrada y una salida, que es la entrada de aire por aquí, que es esto de vista amarillo, y la salida de escape de humo por aquí, que es esto verde. Entonces lo que tenemos aquí es un motor de cuatro tiempos que empieza con el cilindro en posición de punto muerto superior y al darle al motor de arranque, que es un motor eléctrico que te ayuda a empezar, lo que hace es que el cilindro empieza a bajar, ¿veis? La admisión de aire, de la que va bajando, se va llenando como si expirara. Después, al girar la biela, va a volver a dar la vuelta hacia arriba, hace un círculo, empieza la compresión, todos los gases se comprimen aquí fuerte, 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 fuerte. Cuando llega arriba y está al máximo de presión en el cilindro, se inyecta el diésel por el inyector, explota y luego vuelve a subir el cilindro, pero ya en lugar de llenar nuevo aire y volver a meter combustible, primero tengo que limpiar la cámara del cilindro, entonces se abre la válvula de escape y sale todo el humo por ahí, ¿vale? Y así es como se hace un cilindro el funcionamiento en cuatro tiempos. Entonces, admisión, compresión, explosión, y ahora, una vez que explota, sube y escapa todo el humo. Esto es cuatro tiempos, ¿vale? Entonces, la explosión que se genera aquí dentro hace que la fuerza sea muy grande y nos impulsa el cilindro hacia abajo. Además, esto que es un inyector, en realidad es como una manguerita, o sea, lo que hace el cilindro es expulsar algo así, ¿veis? ¿Ves? Cada vez que hay un ciclo de explosión, de inyección, hace eso con el combustible, entonces se mezcla muy bien con el aire y es capaz de mezclarse muy bien con el oxígeno para que arda muy fuerte y muy rápido y tengamos potencia. La diferencia entre un diésel y un gasolina es que, en este caso, el diésel, cuando se comprime el cilindro por el tipo de combustible que es, explota solo y, en el caso de la gasolina, necesita esto que se llama bujía, que iría también aquí, ¿vale? En un gasolina de inyección directa, la bujía iría aquí, ¿por qué? Porque cuando se comprime el cilindro con la gasolina y el aire, no explota por sí mismo, por muy caliente que esté. La gasolina tiene mucho antidetonante, entonces no explota. La gasolina necesita que le ayudemos con una chispa. ¿Veis aquí? Esto que hay aquí en la punta, esto es un electrodo que hace un rayito de electricidad, como el que hacíamos con la bombina Tesla. ¿Os acordáis de aquel rayo eléctrico tan potente? Pues eso hace que explote toda la mezcla de gasolina. ¿Y qué pasa? Que estos motores, para ser más potentes, lo que necesitaban en su día era, cuanto más potencia quisieras, tenías que conseguir explosiones más fuertes aquí. Y se hacía aumentando el tamaño del cilindro. Había cilindros más pequeños, más grandes, medianos. Entonces, cuanto más grande el cilindro, más potencia. O añadiendo más cilindros. Con un cilindro solo se lo puedes mover motos, cosas pequeñitas. Siempre necesitas, como en este caso, dos cilindros, cuatro, seis, ocho. Y además, la potencia la conseguían a base de meterle más aire y más combustible. Era como conseguía más potencia antes. Hasta que el señor Garrett, en 1936, inventó una cosita muy interesante. Que es esto que veis aquí. Esto es un Turbo Garrett. Que se ha impreso en 3D. Y lo que hacía esta maquinita tan sencilla, es algo muy inteligente. Porque cogía, y el humo que sale por el escape a presión, lo hacía entrar por este agujerito. Esto realmente es hueco, ¿vale? Y lo metía en una caracola. Y en esta caracola había un ventilador. Que lo que conseguía era girar a mucha velocidad. Y luego el escape, lógicamente, sigue por aquí. Y se iba ya afuera, afuera del coche. Entonces, esta caracola dentro lleva un ventilador. Que está comunicado con este otro de aquí. Que es el ventilador o turbo de admisión, ¿vale? Se llama Turbo Garrett. Entonces, entraba el aire de la calle por aquí. Con la velocidad del giro del escape. Movía el ventilador de aire limpio. ¿Veis este azul? Es la salida de aire limpio. Y esto se enchufaba a la admisión. Y conseguíamos, ¿sabéis qué? Que en lugar de aspirar el aire normal, a la velocidad normal del aire, que es una atmósfera, con estos turbo, como el que lleva el coche que tenemos grande, pues hace que en este espacio, mismo espacio, conseguimos meter más aire. Y al meter más aire, yo lo puedo inyectar más combustible y una explosión mucho más fuerte. ¿Veis qué sencillo? Y además es una energía que íbamos a tirar igual. O sea, no estás haciendo nada. Estás reciclando energía del escape. Con lo cual es súper inteligente. Conseguimos más potencia en el mismo motor. Simplemente cambiándole esta piecita. Y luego los motores, como os decía, necesitan más cilindros para dar fuerza y tener cosas que mover muy pesadas. Y se podían hacer de varias formas. ¿Veis aquí? Estos van en línea. Los cuatro cilindros, con cuatro cablecitos, van en línea. Entonces tendríamos un cilindro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Todos comunicados en el mismo sitio para que la fuerza de los cuatro funcione. ¿Vale? Y empuje el coche. Luego también hay configuraciones en V, como esta, que consiguen motores con los cilindros en V, más compactitos, más pequeños, porque en lugar de crecer todo hacia adelante, podemos ponerlos mucho más pegados unos a otros. Luego tenemos soluciones que son como esta, pero al revés. O sea, el otro cilindro, en lugar de estar aquí, estaría aquí y empujaría hacia aquí. ¿Vale? Y este se quedaría ahí. Entonces es con la configuración Boxer. Quiere decir que son cilindros opuestos, paralelos. Y luego, en la Segunda Guerra Mundial, María, cógeme aquí, también utilizaban estas configuraciones para los motores de avión. Esto es una configuración radial, cógelo por un borde, ¿vale? Que lo que hacía era, ¿veis los cilindros como giran? Vamos a ponerlo así para que se vea bien. ¿Veis? Entonces conseguimos que, para mover la hélice, contribuyan todos estos ocho cilindros. Si das la vuelta, ¿veis dónde va la hélice? Entonces los motores de avión iban así, con la hélice hacia adelante, y el propio ventilador de la hélice enfriaba los cilindros. No necesitabas utilizar radiadores, ni nada. Ahorrabas mucho peso y tenías mucha potencia. El avión volaba tirando de la hélice. En la Segunda Guerra Mundial eran muy prácticos estos motores. Lo usaba el F-4 Corsair de la Marina de Estados Unidos, por ejemplo, y varios bombarderos que había. Así que, como veis, este es el motor actual que usamos en nuestros coches, gasolina y diésel. Y ya les va a quedar poco, porque ahora vienen los eléctricos, y dentro de poco vais a ver la transición entre esto y lo que vendrá, que son motores eléctricos y unos motores que funcionan con hidrógeno que también os explicaré otro día. Muy bien, pues nada. Ya sabéis otra cosita más. Adiós.